Las vacaciones de verano son las mejores. No hay clases por dos meses. Te levantas tarde. No te obligan a ir a la iglesia. Ni a las aburridas cenas en casa de los abuelos. Son las mejores. Si no recibes una llamada para decirte que han secuestrado a tu padre. Escúchame, esto es un secuestro y las preguntas las hago yo, ¿ok? ¿Y qué tienes que pagar? Cuatro millones de dólares si no quieres que se convierta en fiambre. Si tú no haces lo que te digo, se va a morir. ¿Con quién te encuentras ahorita? Empieza a caminar. Tarte y vámonos rápido. ¿Qué tendré que hacer para salvar a mi padre? El misterio de la orquídea calavera. Por Elmer Mendoza. ¿Qué tendré que hacer? Elrolling de la oquídea calavera. ¿Qué deseas? El operatingamento de la oquídea calavera. ¿Qué tendré que hacer?